Vuelve la ruleta troll. Voy a tirar cuatro veces las ruletas. Si no me paso el reto, empiezo a beber así, a morro de la botella. Dios. Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy es un día especial. Hoy, domingo, vuelve la ruleta troll. Es decir, la sección donde, bueno, si no consigo el reto, al final me molestáis de alguna manera. Siempre hay un castigo. Lo cierto es que, de momento, no sé si llevo cuatro o cinco vídeos hechos de la ruleta. Siempre he ganado. Nunca he tenido que hacer el desafío. Así que, estoy subiendo la dificultad. Podéis proponer en comentarios. Podéis compartir el vídeo. Podéis mirar los anteriores para sacar ideas. Pero el caso es que, hasta ahora, siempre me lo he pasado. Así que, ya en el último vídeo, decidí subir la dificultad. Y decir, oye, voy a tirar cuatro veces las ruletas. Y voy a superar el reto en dos de ellas. Antes era solo en una. ¿Vale? Ahora va a ser en dos. O sea, 50% de win rate con esta tontería. ¿Cuál va a ser el castigo? Lo habéis visto en la miniatura. He traído esto. Por favor, mexicanos y gente que tolera bien el picante. Absteneros de hacer comentarios. Esto no pica. Escúchame, chaval. Esto, o sea, está puesto. Esto el fabricante lo vende ya con un dosificador que salen solo gotas. ¿Vale? Es decir, salen solo gotas porque... Si tomas mucho, mueres. No sé... Dios. Bueno, escúchame. Si no me lo paso, si no me paso el reto, empiezo a beber así. A morro de la botella. En fin. No va a ocurrir. O sea, yo con un par de gotas ya estoy, ¿eh? Dios santo. Dios santo. Mira, me he traído un litro de agua. ¿Vale? Por si acaso. Entonces, vamos a jugar a la ruleta. A ver qué pasa. Pero... Tengo miedo. Primera ruleta. Vamos a jugar con... A ver qué brawler me sacas. Vale, es Bo. Bo no está mal. A ver, es un Bo... Es un brawler que requiere un poquito de skill. ¿Vale? Entonces, a ver cómo me hacen jugar después. Pero bueno, de momento, Bo. Siguiente tirada es para el modo de juego. ¿Vale? Si no está en rotación, vuelvo a tirar y ya está. Entonces, tenemos... Esto es asedio. Espérate. Que vamos a echar un vistazo aquí en la partida. Está asedio. Está dentro de la rotación. En 38 minutos me lo cambian. O sea que jugamos en asedio. Madre mía, Bo en asedio. ¿Qué mapa de asedio es? Vale. Vale. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Vale. Siguiente tirada. Ay, 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 ay. Dame algo fácil, por favor. No, una mano no. Me cago en la... Solo puedes jugar utilizando una mano. Asedio. Bo. Solo puedo jugar usando una mano. Tengo dudas sobre lo que significa jugar con una mano. Es decir, puedo... Tener las dos manos, entiendo que sí, sujetando el teléfono. ¿Vale? Eso no es problema. Pero, ¿puedo usar una mano para moverme, quito la mano y disparo con la otra? Cuando me quede sin disparos, quito la mano de disparar y me muevo con la otra. O sea, en teoría siempre estaría jugando con una mano. Pero, claro, dice que solo juegue con una mano. Bueno, vamos a intentar teléfono. Una mano aquí, bueno, la pondré a la vista, ¿vale? Para que la veáis. Porque es que si no, no vais a poder ver. Vale, le doy a jugar, ¿eh? Lo siento por mis compañeros. Yo le doy a jugar. Vale. ¿Será que con el índice puedo moverme? Vale, aquí está la mano, ¿eh? Hay un mortis, tío. Vale, 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 vale. Se me está cayendo. Un momento, un momento. ¡Dios! Primera kill con una mano. Primer tornillo con una mano. Si es que soy buenísimo. Segunda kill con una mano. Madre mía, impresionante. Espera, espera, espera. Vale. ¿Vale? Dios mío, estoy muy nervioso. Tío, no quiero comer tabasco. Vale, se me cae el teléfono. Ay, espera, que estoy usando el otro pulgar. Se me cae el teléfono, pero estoy respetando... ¿Qué hace ese? Vale. ¿He tirado la ulti o no he tirado el super? Vale. Dale, dale, dale. El mortis está muerto. ¿Por dónde viene el robot? Vale, quédate aquí, quédate aquí. Vale, 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 vale. Tenemos siete tornillos, tenemos siete tornillos. Oye, que lo podemos hacer, ¿eh? Lo podemos hacer. ¿Vale? Vamos, Edgar. ¿Cuándo he pedido yo unos compañeros? Vamos, vamos. Siete tornillos. El último asedio es nuestro. El último asedio es nuestro. Ay, 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 ay. Mátalo. Vale, 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 vale. Señores, siempre voy a tener una mano aquí. ¿Vale? Voy cambiando de mano. ¿Vale? ¿Cambio? 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 ¿Vamos? Dios mío, o sea... Hacía mucho tiempo que no lo pasaba. ¡Soy en mi pie! ¡Soy en mi pie! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Escúchame. Escúchame. Ya está, ya está, ya está. Me he pasado esto. Me he pasado esto ya de todas las formas posibles. No me lo puedo creer. O sea, literal, jugando con el dedo, con el dedo índice. Así, así estaba. Moviendo el joystick de movimiento y cuando quería atacar el autoataque lo pulsaba con el pulgar. Si es que me está temblando la mano. ¡Soy en mi pie! ¡Soy en mi pie! Nada, 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 nada. De locos, de locos. Impresionante. 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 El Dinamite quiere volver a jugar conmigo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Segunda tirada de la ruleta. Vale, tengo que conseguir dos. ¿Por qué dije nunca esas reglas? O sea, con una ya está. Ya está. Si me lo pasé, he sido en mi pie. He sido en mi pie. O sea, no me fastidies. Es quick. Vale. Es quick. Es el siguiente. Nos vamos a... Ahora, importantísimo no confiarse, ¿eh? O sea, importa. ¡Hostias! Showdown. Vale. Vale. Es quick. Showdown. Escuchadme. Paso de comerme el tabasco este, ¿eh? O sea, voy a campear como un auténtico enfermo. Vale. A ver. Última tirada. Todo básicos. Solo puedes atacar cuando tengas todos los básicos cargados. Por lo tanto, puedes atacar de uno en... ¡Ostras! Vale. 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 O sea, que solo puedo tirar un ataque. Me espero a que se me cargue otro ataque. ¡Ostras! Vale. Vale. Pero puedo usar las dos manos. Pero puedo usar las dos manos. Showdown. En solitario. Este es el mapa que tenemos ahora. Ahora, rollo calavera. Vengo con quick. Como me ha tocado en la ruleta. Solo puedo atacar de uno en uno los básicos. A ver qué... ¿Qué estampagos tengo? Las expresiones de las más cosas de la super de quick ralentizan los rivales durante 4 segundos. Vale. Vale. Escuchadme. ¿Preparaos? ¿Preparaos para ver un campeo? O sea, no estáis preparados para el nivel de campeo que se va a venir ahora. No estáis preparados para ver el nivel de campeo que se va a venir ahora. Vale. De uno en uno, ¿eh? Ahora puedo volver a atacar. Ahora puedo volver a atacar. Me espero. Ahora voy a recargar mi vida. No me mires aquí. No me mires aquí. No me mires aquí. Vale, vale. El coronel ruso ahora mismo no puede ni imaginarse que alguien pueda ser tan rata de estar campeando donde está. Pero necesito top 4. Necesito top 4 sí o sí para ganar la partida. Hostia, menos mal que el... Me tengo que esconder, ¿eh? Me voy, me voy, me voy. Nadie me ha visto, nadie me ha visto. Vale. Es que si no, los murcielaguitos esos, los pingüinitos, me van a pillar. Chavales, ¿qué era el 5? ¿Qué era el 5? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Shh! ¡Calla! 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 ¡Bicho! Oye, escucha. Esto de atacar de solo uno en uno, tío, que no puedo matar un pingüino ni siquiera. Dios, 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 Dios. Vale. Top 4, top 4 ya es victoria. O sea, esto en los desafíos ya te lo cuenta como victoria. Pero bueno, por si acaso... No, 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 no. Pero no vengáis a por mí. No vengáis a por mí. A ver. Esta, esta misión... Diréis, Álvaro, has campeado. No, no. Derrota no. Derrota no. Esta es la pantalla de victoria. ¿Vale? Hemos superado el desafío. Hemos superado el desafío. Otro día, amigo mío. Otro día. Vale. Diréis, has campeado mucho. Chavales, no podía ni matar un pingüino. ¿Sabéis? O sea, y de hecho, hemos empezado pegándonos con la bell. ¿Vale? Y ya basta de defenderme porque me da absolutamente igual. El tabasco se lo come otro. ¿Vale? Yo no. Yo no. O sea, llevo no sé cuántos vídeos. No sé cuántos vídeos de la ruleta troll. Y nunca pierdo, tío. Y nunca pierdo. Impresionante. Impresionante. Me compraría algo para celebrar esto. Me voy a comprar. 18 moneditas de oro gratis. No, es que no tengo gemas. No puedo comprarme nada. Qué locura. Qué locura. ¿Somos muy buenos? ¡Somos muy buenos! Señores, código albar845 en la tienda de Brostas. Y por favor, comentadme abajo. Necesitamos subir el nivel de dificultad. A ver, bueno. Tampoco nos vengamos arriba, ¿eh? La de jugar con una mano era bastante jodida. Y esta también era todo full básicos. O sea, me llega a haber encontrado cualquiera y tengo que pelear. La Bell es la única que me vio y no quiso pelear conmigo, ¿sabes? Le dimos ahí un par de básicos y se asustó. Pero llegó a tener que pelear con alguien y me iba al hoyo. Pero bueno, he ganado las dos partidas. Así que yo me voy contento y satisfecho. Por cierto, por cierto, por cierto. Que sé que luego me vais a andar con tonterías. Nos venimos aquí al registro de batallas. Y estas son las partidas, ¿vale? Hace un día y 19 horas. Es decir, las que jugué... Hostia, la verdad es que no me fue particularmente bien. Pero las de ahora mismo, hace 6 minutos, tenemos la partida de asedio y luego la partida de supervivencia. Con lo cual, no hay trampa ninguna. Que alguien puede decir, no, es que haces tantos intentos hasta que te salga bien. No, no, no. Van del tirón, macho. Y lo siento, el tabasco pa' otro. Por mi parte, nada más, chicos. Deja un like si te ha gustado el vídeo. No olvides comentar y subir el grado de dificultad por aquí. Te dejo el último vídeo de la ruletita troll que subimos al canal hace ya un mes. Y por aquí el vídeo que te va a recomendar el algoritmo de YouTube que no va a molar tanto como este de aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau! ¡Vuelve la ruleta! Joder. Estoy diciendo ruleta en lugar de ruleta.